Presentar el organigrama y todos los servicios que la institución provincial pone a disposición de los ayuntamientos es uno de los objetivos del séptimo encuentro entre la Diputación de Palencia y sus alcaldes. Una jornada que sirve también como arranque para la nueva legislatura y como toma de contacto de los 69 nuevos alcaldes que se estrenan al frente de sus municipios. Todo el material que nos han proporcionado nos va a resultar también de utilidad a lo largo de nuestra legislatura para al final utilizar todos los recursos y hacerlo de la manera más correcta. Tenemos la gran ayuda de Diputación a través de estas jornadas y a través de sus servicios técnicos puesto que nosotros carecemos absolutamente de todos, no tenemos más que un secretario y la corporación. La jornada también ha servido para presentar varios documentos muy útiles para el desempeño de alcaldes y concejales. Se trata de la guía de alcaldes, un tríptico con el organigrama de la Diputación, una guía digital con todos los servicios que la institución provincial presta a los municipios y el manual del concejal. Ese manual del concejal que se ha adaptado también a la nueva legislación tanto de contratos como de otras prestaciones de servicios o necesidades de adaptación legislativa de procedimientos en que en este caso la Escuela de Alcaldes de Nominación con la que empezó por primera vez la Diputación de Palencia hace esta publicación para ayudar a todos los alcaldes y concejales. La jornada se ha completado con la intervención de los técnicos responsables al frente de los diferentes servicios asistencia a municipios, planes provinciales y contratación, tesorería, gestión tributaria y recaudación, asesoría jurídica, deportes, informática, promoción económica, turismo, servicios sociales, cultura, protocolo y el consorcio de residuos.